... Cuatro con casco, en contramano, yo no sé quién controla, con recortada, con no sé qué otra arma más, no sé qué es lo que pretenden llevarse de una carnicería así chica, pero sí el momento fue muy feo, muy delicado. Por suerte no alcanzaron a llevarse nada y por suerte no hubo lastimado, más que nada, pero sí es preocupante cómo se vive, es triste. ¿No había gente, no había cliente? No había cliente, no, no, estaba mi cuñado en el fondo, que no lo vieron nunca, y yo que estaba acá haciendo unas cosas en el mostrador. ¿Estaba de civil tu cuñado? No, 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 estaba uniformado, estaba uniformado porque pasa a veces a tomar mate y eso, y charlamos un rato, pero tuve la suerte que estaba él o no, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Lo que sí es que dispararon en contramano, los buscaron, la policía no vino tan rápido, pero vino, después, bueno, me atendieron muy bien cuando me acerqué a la comisaría. Nos encontramos con la mala noticia de que habían atropellado a una señora de unos 60 años que venía cruzando la avenida 60 en dirección hacia La Plata, y un auto que venía de Berizzo hacia La Plata la embistió, lamentablemente, perdió la vida. ¿La mujer iba sola? Sí, iba sola, se ve que iba a tomar el micro, porque justo fue en la parada de micro, así que cuando cruzó no habrá visto venir el auto y el auto la llevó por delante. ¿Qué pasó con el conductor? El conductor, al llegar nosotros, estaba en el lugar, estaba junto con la policía. Si bien no tenía lesiones físicas, sí estaba bastante preocupado y estaba con un estado de alteración, se ve que por los mismos nervios del suceso. La marcha y el reclamo es, a razón de que nos están debiendo un incentivo que corresponde al mes de marzo, en la cual exigimos al municipio que no hagan el depósito de La Plata. De otra forma, seguiremos peleando por los nuestros, peleando por los que nos corresponde. ¿Cuál es la suma que les adeudan? Es un incentivo que corresponde a unos compañeros de 1.500 pesos. Nos decían, esto tiene que ver con dinero que se destina a la compra de insumos para continuar con el trabajo. Sí, es así. Ahora en este momento estamos esperando que termine una reunión con los municipales y bueno, esperaremos que nos reciban. No tenemos baños, tenemos baños, tres baños químicos y un total de una población de estudiantes casi de 400. Tres baños químicos para 400 chicos. Tres baños químicos para 400 chicos. Sí, chicos y adultos, a la noche hay adultos. Esto comenzó el 29 de octubre del año pasado. En ese momento la noticia era justamente que aquí se había desatado un incendio. Un incendio que había afectado a este establecimiento que ya había sido víctima de varios hechos ilícitos. En varias oportunidades se habían ingresado por las ventanas. Hubo reclamos también de la comunidad educativa en relación a la necesidad de mejorar los herramientos y evitar justamente que ocurran situaciones de este tipo. Bueno, finalmente el incendio terminó con prácticamente toda la escuela. Ahora los chicos están esperando una respuesta. Una respuesta que no llega, que viene demorada, tal vez por los problemas burocráticos, tal vez por cuestiones relacionadas con las contrataciones, pero como sea, ellos necesitan una respuesta urgente. Las clases están garantizadas, en parte por los docentes y en parte porque habilitaron en el sagrado corazón una especie de aulas para poder dar clases. El 80% de la escuela está arrasada por el incendio. En el fondo que estaba el comedor y que estaba un salón de arte, reestructuraron cuatro sucuchos, que ellos le dicen aulas, donde se amontona más de 100 chicos a la mañana y más de 200 adultos a la noche. ¿Y de esa forma tratan de seguir adelante? Como se puede, todos amontonados, uno encima del otro, sin condiciones de salud ni higiene, sin capacidad de por lo menos calentar agua para hacerle un té si algún chico se descompone, suponete, no hay gas. Esas son las condiciones en las que están los chicos estudiando y nosotros dando clases. Esta es una investigación que comienza el año pasado. Te recordarán cuando un camión frigorífico, en un trabajo que hemos hecho con la AFI, detectamos 7.000 panes que fueron secuestrados en Berazategui. A partir de eso se sigue la investigación. Esta investigación termina con la banda, hay 13 detenidos, uno que está detenido en Devoto, pero el jefe de la banda, donde se secuestra después en una entrega que teníamos controlada a partir de las escuchas telefónicas, 13 kilos casi de cocaína. Después se detienen cuando van a una compra directa con una gran cantidad de dinero en efectivo. El estilo que movilizaban a esta banda era de grandes pagos en efectivo, lo hacían en un auto blindado, tanto el transporte de la droga como el transporte de efectivo. Se termina con una gran cantidad de allanamientos. El último secuestro en total son casi 20 kilos de cocaína, más de 5.000 kilos de marihuana, 7.000 panes, que fue lo que se descubrió el otro día. Bueno, hoy es una movida intercolegial, donde participan la coordinadora CEP, la UES y el MUS, donde participan varios colegios, no solo es el normal uno, y en cada colegio hace una jornada de lucha adaptada a las condiciones que tienen cada colegio. La idea más o menos de la sentada es defender la educación pública, que últimamente está sufriendo un ajuste enorme por parte del gobierno, y los puntos más o menos son el cumplimiento de la educación sexual integral, la ley, por otro lado infraestructura, inmobiliario, los arreglos edilicios que tanto nos prometen, a todos los colegios de La Plata y que realmente no nos escuchan. Después tenemos estufas y ventiladores para todos. ¿Qué más? Bueno, nada, el principal reclamo en sí, por el cual surge la unidad de lucha entre las tres coordinadoras, es el reclamo contra las políticas de ajuste hacia la educación pública. Estamos viviendo una coyuntura política y social, donde la educación pública se ve súper amenazada constantemente, los pibes están estudiando en condiciones súper antipedagógicas. Estamos reclamando nuestro derecho, nuestro derecho es de una secundaria pública laica, gratuita y de calidad. Los alumnos que concurren a la escuela secundaria número 62, que funciona en el Diagonal 74 y calle 16 en la ciudad de La Plata, hoy salieron a protestar, realizaron una sentada, están reclamando por mejores condiciones en cuanto a la infraestructura de este establecimiento, señalaron que hay inconvenientes con el gas, con el tema de la calefacción, fundamentalmente, y también graves problemas estructurales en esta escuela. Hoy, ayer nos trajeron 20 sillas que no se llenan un aula. En las aulas hay chicos sentándose de a dos en una silla. El techo se cae, las chapas se vuelan, y no es un problema que solamente afecte a secundaria, afecta también a primaria y al jardín. ¿Tiene problemas edilicios importantes en la escuela? Sí. Nosotros los médicos intensivistas somos los que recibimos a las mujeres que se han efectuado un aborto que hacen la peor complicación, que es el aborto séptico, y muchas de ellas mueren. Entonces, nosotros hace años que venimos preocupados por este tema, venimos estudiando este tema, publicando sobre este tema, teniendo totalmente en claro que este es un problema de salud pública y un problema de inequidad social. Porque aquí vienen las mujeres pobres a morir. Esa es la verdad. Yo comentaba recién que nosotros hace unos años hicimos un trabajo sobre las mujeres que mueren por complicaciones vinculadas al embarazo y al parto, que aparte del aborto séptico son otras. Y todos son mujeres que han tenido un promedio de 7 hijos. Son mujeres de más de 30 años. Esto es, mujeres que tienen una decisión consciente de abortar. Y donde hay atrás una cuestión claramente económica de no poder sostener su familia. Realmente lo que nos une es la preocupación. La preocupación por lo que está pasando en estos últimos dos años de gestión. Como decíamos, en una de las asambleas hay cuestiones que tienen que ver con el hábitat, desequilibrios, déficit, que no empezaron hace dos años. Pero lo que sí está pasando hace dos años es que el Estado cambió. Hoy el Estado no se ocupa de ese papel de equilibrar. No asume ese papel de equilibrar. Y deja que cada sector se resuelva como pueda. Está cambiando la conformación del Estado. Y no es que el Estado esté ausente. El Estado está presente, pero está presente a favor de determinados intereses. Esta iniciativa es sobre darle un marco legal y presentar un proyecto de ordenanza autorizando también al Departamento Ejecutivo que el municipio se comprometa a trabajar esta ordenanza que se puede hacer con las asociaciones de taxis y de remises para implementar este denominado taxis roja, cuyo manejo será exclusivo de personal femenino y estará destinado también para el transporte de mujeres. Nosotros venimos trabajando desde el 2011 con un grupo de personas que querían estar en esta iniciativa y empezar a trabajar sobre este tema. Bueno, ya 2018, ya estamos a tiempo de presentarnos. Lo presentamos y nos tiraron estas ideas de otros países y de Puebla, en la Ciudad de México.